Bien, seguimos con más y paulatinamente. El Centro de Rescate y Recuperación de Fauna Silvestre de la Municipalidad de San Antonio va tomando forma en sus nuevas instalaciones provisorias, en la parte posterior al antiguo internado local. Ahí, todos los días, un grupo de personas comprometidas con la ecología se esmeran por rehabilitar aves y mamíferos silvestres que tienen en este lugar su única esperanza de sobrevivencia. El periodista Juan Olivares nos cuenta más en la siguiente crónica. A puro empeño y con el decidido compromiso de los funcionarios y voluntarios que trabajan en el Centro de Rescate y Recuperación de Fauna Silvestre de San Antonio, las instalaciones provisorias han ido tomando forma para albergar a las aves y mamíferos que viven aquí sus procesos de rehabilitación. Lechuzas, tiuques, jotes, tucureres, cernícalos, gaviotas, garzas, pelícanos y hasta una cachaña conviven entre otras especies silvestres cuya única esperanza de sobrevivencia está en el trabajo de los profesionales de este Centro de Rescate. Fue un trabajo titánico, traerlos unos brunos en jaulas diferentes, ver su estado, también hacer muchas liberaciones para bajar la cantidad de animales que teníamos y algunos traslados, algunos zoológicos, para que la gente los vea como educación ambiental y también traslado de otros animales a otros centros para que sean liberados prontamente con nosotros en conjunto. Y mientras los voluntarios alimentan a las aves y los profesionales del Centro de Rescate velan por su recuperación, el incansable Alejandro Quesada repasa las maderas que paulatinamente van dando forma a las jaulas que cual hospital albergarán a los animales heridos. Aquí el compromiso va mucho más allá de las definiciones contractuales y para estas personas, ver a un animal recuperado es el verdadero salario por el trabajo que con tanto cariño realizan. Para nosotros la alegría de rescatar un animal, la alegría de poder liberar un animal, se paga con crece este trabajo. Ese es el precio. Es el verdadero sueldo. Es el verdadero sueldo. O sea, ahí es donde uno se siente satisfecho. Durante 20 años el Centro de Rescate y Recuperación de Fauna Silvestre funcionó al alero de las instalaciones del Museo de San Antonio, cuyo nuevo edificio está en su fase final de construcción. Y por esa razón, con la salida del museo de su antiguo hogar, el Centro de Rescate tuvo que buscar un nuevo espacio. Y así fue como llegaron al antiguo internado local, donde los propios funcionarios y sus voluntarios han trabajado arduamente para no detenerse en sus tareas de conservación y cuidado de la fauna silvestre. Desde que el museo se retiró de las instalaciones viejas, hemos seguido recibiendo animales de toda la región, incluso de otras regiones, de la sexta, de la cuarta, de la región metropolitana. Así que estamos trabajando, no hemos parado en realidad. Incluso que si nos fuimos del museo antiguo, hemos seguido trabajando. Así que a toda la gente de la comunidad que tenga algún problema con la vida silvestre, con la fauna silvestre, estamos acá, en este lugar, trabajando. Se estima que el Centro de Rescate funcione en este lugar por espacio de uno a dos años, antes que lleguen los fondos de su instalación definitiva a un costado del nuevo Museo de San Antonio. Y en el intertanto, tal como ha ocurrido hasta ahora, profesionales afines al trabajo de este lugar seguirán haciendo pasantías, como la estudiante de Medicina Veterinaria, Jimena Arangua, para quien este lugar abrió las puertas de un mundo desconocido desde el aula y con el que ya se siente mucho más que comprometida. Bueno, ha significado mucho para mí porque he conocido más cómo se tratan los animales, lo que es el rescate, los tratamientos y la posterior liberación. Y ha sido una experiencia increíble y esto sirve mucho para nuestra fauna silvestre. En nuestro recorrido por las instalaciones provisorias del Centro de Rescate de Fauna Silvestre, vemos a cada rato el compromiso de este grupo con su tarea. Se nota en el entusiasmo que demuestran, se ve en el cariño con el que tratan a los animales y se comprueba con cada nuevo ejemplar que vuelve a la vida silvestre, gracias a este trabajo. Y así, este centro, el segundo más antiguo del país dedicado a la rehabilitación de fauna silvestre, sigue trabajando en silencio con el único ruido de la incansable sierra de Alejandro Quesada, que cuando no está moldeando los pilares de una nueva jaula, está pintando los colores de algún letrero, dándole vida a algún mural, rescatando algún animal y al final del día sonriendo en equipo cuando alguno de estos huéspedes se marcha para dar paso a otro pasante cuya única esperanza de vida reposa en las manos de estos hombres y mujeres comprometidos con su trabajo.